La presidenta Cristina Fernández presentó los últimos trenes cero kilómetro para renovar totalmente la línea Sarmiento. Facebook de Argentina lanzó su nueva aplicación y ya ofrece en su página 54 opciones de identidad de género. Juristas internacionales advirtieron que el fallo del juez Griesa traspasó límites jurídicos del derecho moderno. Un informe privado confirmó que el poder adquisitivo de la Asignación Universal supera claramente a la inflación. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, destacó los avances en las tareas de saneamiento del riachuelo. Motochorros robaron en Córdoba un bolso con 500.000 pesos de la mona Jiménez en la puerta de su casa. Una encuesta de la consultora Poliarquía revela que 6 de cada 10 argentinos desea el desarrollo del emprendimiento de vaca muerta. Israelíes y palestinos retomaron las negociaciones para intentar poner fin al enfrentamiento bélico. Barovero sufrí un desgarro y estará inactivo por lo menos durante 15 días. Mauro Cheto se recuperó de su lesión y estará en el primer equipo de San Lorenzo para el partido final frente a Nacional de Paraguay.